Hace tiempo que no sé nada de ti, no he podido olvidarme de ti La única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica Me presenté incondicional, no quería que tuviera final Y tú tienes el jarabe, lo rico que sabe, darte un besito y el suave No vuelve a dar dos besos mojada Voy de punto en blanco con la gasta, millonaria con judíos